Te presentamos una receta tradicional peruana, elaborada con pollo y maní. Consume maní de una manera diferente. Somos Iberoteca navegando contigo. Sazona medio kilogramo de pollo con sal y pimienta al gusto. Movemos muy bien y deja marinar por 15 minutos. Por otro lado, limpia 120 gramos de maní y lo ponemos a tostar. Luego retira la cáscara hasta dejar la semilla sin piel y reservamos. Y para el aderezo picamos una cebolla mediana en una olla al fuego. Hecha un chorrito de aceite. Deja calentar para agregar el pollo y sellarlo por ambos lados. Cuando las presas estén bien doraditas, retira cada uno y deja en reserva. En la misma olla y aprovechando el aceite sobrante, prepare el aderezo echando la cebolla picada. Una cucharada de ajo molido. Movemos hasta dorar un poco. También agrega dos cucharadas de pasta de escabeche, dos de ají panca y comino al gusto. Mueve muy bien hasta conseguir que el aderezo esté bien cocido. Ahora volvemos a integrar las presas que doramos con todo su juguito. Con fondo de pollo o agua, mueve y deja cocinar de 10 a 12 minutos. Como ya tenemos el maní tostado, solo queda preparar la pasta. Licúa con un poco de agua hasta homogenizar por completo. Después del tiempo indicado, el pollito ya está suave, con un sabor y olor espectacular. Entonces añade la pasta de maní al aderezo y mueve e integra todo. El maní contiene gran cantidad de proteínas, minerales y aporta energía a nuestro cuerpo. Luego de integrar todo, aromatizamos con hojas de laurel y espolvoreamos orégano recién molido. Movemos una vez más y ya está listo para degustar. Es momento de servir sobre papas ancochadas y acompañado de arroz blanco. Si quieres intensificar el sabor, añade más maní licuado. Déjame este mensaje. Me encantó el pollo al maní. Para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Victoria Ortiz, Yanina Pérez, Elsia Noblecilla y Sonia Peña. Activa tu paladar con las mejores recetas de cocina.